Juan Carlos Zúñiga menos, porque él está en el América. Adelante, Juan Carlos, ¿cómo estás? Gracias, Gerardo. También te va un saludo aquí desde las instalaciones del Club América. Quienes siguen, la verdad, bastante relajados en esta semana de descanso que tienen debido a la fecha FIFA, donde estará jugando la Selección Nacional Mexicana. Aquí estamos viendo cómo se vive, por supuesto, un buen ambiente, jugando tenis, balón, y preparando sobre todo el partido del día de mañana que tendrán ante los rayos del Necaxa aquí en las instalaciones del Club América. Ayer Miguel Herrera y Memo Vázquez trataron medio de calentar el clásico capitalino que se jugará dentro de 15 días, y esto dijo hoy en Moisés Muñoz, el arquero americanista, quien hay que recordar, metió un gol en los minutos finales de aquella épica final que ganó el América ante la máquina. Ellos están insistiendo en que este partido es de alguna manera una revancha, entonces es lo que hemos escuchado. Bueno, es lo que yo he leído en algunos artículos en la prensa. Y bueno, el parar esta semana para nosotros nos sirve un poco porque veníamos jugando dos torneos, veníamos jugando dos campeonatos, y bueno, esta semana de descanso nos ayuda mucho para despejarnos un poquito, de lo que es el trabajo de semana a semana, de partido a partido. Ellos están jugando bien al fútbol, nos toca visitarlos, no va a ser un partido sencillo definitivamente, y creo que ambos equipos tenemos posibilidades de quedarnos con los tres puntos, va a depender mucho de lo que haga cada uno en el terreno de juego. Sabemos nosotros que si nos apegamos a nuestro estilo de juego, a lo que hemos hecho en partidos a lo largo de toda la campaña, pues tenemos muchas probabilidades de ganar el partido porque somos un equipo que trata bien al balón, que es ofensivo independientemente de la cancha en la que juguemos, y bueno, ya estamos muy acostumbrados a una forma de jugar que se le complica a los rivales. Por otra parte, Gerardo, Moisés Muñoz es consciente de que deben de mantener los pies sobre la tierra porque no quieren evidentemente que les llegue a pasar algún accidente, sobre todo en la liguilla donde ya hemos visto en reiteradas ocasiones que el primer lugar de la competencia es eliminado por el octavo general. Definitivamente tenemos que aislarnos de lo que sucede alrededor y fuera del grupo, fuera del club, realmente ustedes han hablado muy bien del equipo, en todos los periódicos, en todos los medios televisivos, incluso hay algunos que ya ni siquiera quieren hablar porque les molesta que estemos nosotros en primer lugar y que estemos en la parte alta de la tabla, sin embargo tienen que hacerlo porque hemos jugado muy bien al fútbol y hemos dado de qué hablar para cosas positivas, entonces nosotros tenemos que mantenernos al margen de todo esto, cerrar filas dentro de nuestro club, de nuestras instalaciones y saber que lo que hemos logrado ha sido a base de humildad, a base de unidad, de trabajo en equipo y que esto no se puede perder porque en el momento en el que se pierda es donde vamos a empezar a sufrir con los rivales. Finalmente Gerardo, estos niños estuvieron el día de hoy presentes en el entrenamiento de la Club América echándole porras desde el Piojo, Peláez y prácticamente a todo el equipo. Te informo que el día de mañana terminando el duelo ante los rayos del Necaxa, el América tendrá todo el fin de semana libre y será hasta el lunes que vuelvan a reportar para encarar y preparar por supuesto el partido ante Cruz Azul. Yo te mando un saludo, muy buenas tardes, regresamos contigo al estudio. Ay, yo te mando un abrazo. Un saludo, te mando un abrazo.